¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este drama neo-western sigue a una ex estrella del rodeo que es contratada para reunir a un joven en México con su padre en los Estados Unidos. Cry Macho estrena mañana viernes en cines y también en la plataforma de HBO Max. Otro estreno en streaming es la nueva película Nightbooks. Basada en los libros de horror y fantasía del mismo nombre, la película sigue a un niño que es atrapado por una bruja y que se mantiene con vida al convencerla de dejarlo contarle un cuento de miedo cada noche. Nightbooks ya está disponible en Netflix. Y por último tenemos la segunda temporada de la exitosa serie The Morning Show. Retomando los eventos de la primera temporada, la serie encuentra al equipo de The Morning Show saliendo de los escombros de las acciones de Alex y Bradley interpretadas por Reese Witherspoon y Jennifer Aniston. La segunda temporada de The Morning Show estrena mañana viernes en Apple TV+. Para más información sobre el mundo del cine y streaming pendientes a Cine Express y El Vocero y hasta la próxima, nos vemos en el cine.